El devastador incendio que afectó el lunes a la Catedral de Notre-Dame en París dejó daños invaluables en una obra considerada como uno de los íconos de la cultura francesa y europea. La Catedral, que recibe 13 millones de visitantes al año y cerca de al día, marcó el camino de la arquitectura gótica y estuvo vinculada a importantes acontecimientos históricos de relevancia internacional. Fue una de las primeras edificaciones en utilizar contrafuertes voladores para apoyar sus paredes y en incluir una impresionante colección de gárgolas. El uso innovador de la bóveda de crucería, propia de la arquitectura gótica, de los contrafuertes voladores para apoyar las paredes, de los vitrales en forma de rosetones y la abundancia de esculturas, son algunas de las características que la han convertido en una obra clave de la arquitectura mundial. La primera piedra fue puesta en 1163 durante el reinado de Luis VII, pero la obra no fue terminada hasta 1345. Experimentó sucesivas modificaciones a lo largo de los siguientes siglos. El templo tiene dos campanarios de 69 metros de altura. La campana más grande, ubicada en la Torre Sur, lleva el nombre de Emmanuel y tiene 262 centímetros de diámetro. También de grandes funerales, como el del general Charles de Gaulle, quien dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En Notre Dame también se celebraron los funerales de estado de presidentes como Charles de Gaulle, George Pompidou o Franois Mitterrand y el de las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2016. En su interior se encuentran reliquias sagradas para los católicos, como la corona de espinas que usó Jesús de Nazaret en el momento de la pasión, un trozo de la cruz y algunos clavos utilizados durante su crucifixión. Está abierta los 365 días del año y la entrada es gratuita. En un día concurrido, más de visitantes llegan a entrar al templo, que es el más visitado de Europa. En 1996, la catedral fue protagonista en Hollywood, gracias a la película animada de Disney El jorobado de Notre Dame, inspirada en la obra de Víctor Hugo. El templo protege a estas abejas como una manera de recordar la belleza de la creación y la responsabilidad que tiene el ser humano de cuidar la biodiversidad y la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!